¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del DeLorean DMC-12, el cual su versión más asequible llega a la mano de Playmobil y bueno, como sabemos el popular vehículo de la saga de películas Volver al Futuro disminuyó su tamaño para transformarse en un juguete y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno uno de los automóviles de película más famosos que existen es el DeLorean DMC-12 que causó furor en el siglo XX y no es para menos dado que fue uno de los grandes protagonistas de la trilogía de películas Volver al Futuro bueno, miles de niños soñaban con subirse a este peculiar automóvil y poder así realizar viajes en el tiempo ya sea hacia el futuro o hacia el pasado bueno, aunque también podrán poner en marcha su imaginación con este peculiar deportivo que puede ser suyo no se dice esto porque algún ejemplar vaya a salir a subasta por un precio muy grande ni mucho menos sino más bien porque la famosa compañía de juguetes Playmobil ha decidido crear un pack de la famosa película protagonizada por el DMC-12 en este conjunto de Back to the Future, el DeLorean viene acompañado de una serie de figuras y componentes variados para que cualquiera pueda recrear algunas de las escenas de esta famosa trilogía convirtiéndose en su propio hogar convirtiéndose así en el mejor juguete para los más pequeños en estos tiempos que están andando bueno el auto de Marty McFly y también del Doc Emmett Brown cuenta con sus características puertas de estilo álaga de gaviota así como unas ruedas que pueden variar su posición como si se tratara de un viaje hacia el futuro sin olvidarnos de un sistema de iluminación que recrea diferentes animaciones inspiradas en las películas además el pack incluye el condensador de flujo la figurita también del propio Marty McFly también una de el Doc Emmett Brown y otra de la mascota el perro, la mascota de Doc Einstein bueno, además además de 60 accesorios que que son pensados para dar rienda suelta a la imaginación de cualquiera y convertir en uno en uno más de la famosa trilogía bueno todo aquel que esté interesado en este juguete puede adquirirlo a través de plataformas como Amazon donde el pack completo tiene un precio de 49,99 euros algo así como 47 mil pesos chilenos y bueno, por otro lado los que quieran tener en su garage un ejemplar real como el que conducía Marty McFly deberán esperar encontrar alguna oportunidad como se vio hace unos días en la subasta de los Tellurian DMC-12 y Toyota SR-1 y bueno el precio de venta en esta ocasión para el peculiar automóvil con carrocería de acero inoxidable fue de 41.500 euros algo así como 39 millones de pesos chilenos bueno a diferencia del juguete el automóvil fabricado por DMC no necesita de manos para moverse salvo que la batería juegue una mala le juegue a alguien una mala pasada bueno el encargado de hacer las labores es un bloque tipo V6 de aspiración natural que tiene 2,8 litros y desarrolla una modesta potencia de 132 cd sus 208 NM se enviaban a las ruedas posteriores previo paso por una caja de transmisión de tipo manual de 5 marchas fabricadas por Renault y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao chao